¿Cómo va el avance en el Inasif? Les comentamos que el director dio a conocer que ya han realizado 39 necropsias a causa del incendio ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción y siguen llevando a cabo estudios toxicológicos de los cuerpos. Bueno, las pruebas siguen en su curso. Estamos en el proceso de entrega de dictámenes de las necropsias de vidas de las 40 niñas que se tienen realizadas por personal médico forense del Inasif y los estudios toxicológicos de acelerantes y de medicamentos están en su proceso. Son procedimientos que llevan cierto tiempo de extracción, ciertos tiempos que hay que cumplir para hacerlo como la ciencia lo indica y por lo tanto calculamos nosotros que a finales de la semana o a más tardar el lunes ya tenemos algunos resultados que son resultados que van a ser trasladados a las fiscalías de femicidio y de la fiscalía de la vida que llevan a cabo la investigación. Tienen que entender que son procesos de menores de edad. Inasif indica que al momento queda una necropsia por realizar a una menor de edad y posterior a esto se entregarán los dictámenes con los resultados correspondientes al Ministerio Público, quien será el encargado de esta situación en torno al incendio que cobró la vida de 40 niñas y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Solo nos falta una por identificar. Estamos en el proceso de estas entrevistas antemortem y postmortem para poder recopilar los datos y poder entregarle naturalmente pues ya ese dictamen con nombre y apellido a la fiscalía que corresponda.